¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial del sentido y necesidad de la filosofía. Realmente podemos preguntarnos para qué sirve la filosofía y sobre esto se han pronunciado numerosos filósofos a lo largo de la historia y realmente, pues efectivamente, hay una gran utilidad de la filosofía. La filosofía sirve para razonar, para pensar, para argumentar, para entender la realidad, para entendernos a nosotros mismos, para saber vivir, para saber escoger la mejor vida en función de nuestros deseos, de lo que queremos ser, de nuestra identidad. En definitiva, buscando la misión de nuestra vida o las misiones de nuestra vida. Y, por ejemplo, hay un fragmento que se puede comentar y analizar del libro de Michel Onfray, este gran filósofo francés, del libro antimanual de la filosofía, en la que, pues en un fragmento del mismo, el propio Onfray explica para qué sirve la filosofía desde su perspectiva filosófica. Y voy a comentar algunas líneas de este breve texto. Dice, tenéis razón, francamente, la filosofía puede fastidiar a su público, en primer lugar, cuando hace uso, pero sobre todo cuando abusa de términos complicados, ataraxía, fenomenología, noúmenos, eidética y otros términos imposibles de pronunciar, memorizar o utilizar. Bueno, exagera un poco porque si son pronunciables y son entendibles y son desarrollables, lo que sucede es que requieren un considerable esfuerzo de concentración, de atención, de entendimiento de lo que significan esos conceptos abstractos y, por supuesto, de comprensión de la filosofía de los grandes filósofos, por ejemplo, de Kant, de Husserl, de Leibniz, de Descartes y de otros muchos, Platón, Aristóteles, etc. Los filósofos, por ejemplo, también de las escuelas helenísticas, Epicuro, Zenón, Parménides, que era un filósofo que influyó mucho con su racionalismo en la filosofía platónica también, etc. Y sigue comentando o diciendo también Michel Onfray. Después, cuando se entusiasma por cuestiones que parecen carentes de interés o ridículas, ¿para qué hay algo más bien que nada? Por ejemplo, sería aparentemente una pregunta ridícula, pero realmente no lo es en ningún sentido. Es una pregunta muy pertinente. O cuando añade al inconveniente de las palabras imposibles el de las preguntas extravagantes. Escribe Onfray. No son tan extravagantes porque, por ejemplo, los niños son filósofos en potencia y en la realidad y se hacen preguntas sobre la esencia de la realidad, la esencia de las cosas y se preguntan acerca de todo. Y sigue escribiendo Michel Onfray. O cuando añade al inconveniente, bueno, eso ya lo había comentado, por ejemplo, cuando dice ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es una gran pregunta que está, diríamos, desarrollada con una contestación muy profunda en el libro La crítica y la razón pura de Immanuel Kant. Por lo tanto, hay que conocer y entender la filosofía kantiana, el idealismo trascendental kantiano, para poder entender esas expresiones técnicas o muy técnicas de la filosofía de Kant. Por último, argumenta también Michel Onfray, la asignatura puede hartaros y persiste en privilegiar las preguntas sin jamás preocuparse de aportar respuestas, pero en realidad no es así porque realmente la filosofía ofrece también respuestas a esas preguntas. Otra cuestión es que las respuestas no sean concluyentes, no sean definitivas, que puedan ser revisables, que puedan ser modificables con el tiempo, con nuevos análisis, etc. Es una tarea reinterpretativa continua a lo largo, diríamos, de los tiempos. Y en ese sentido surgen nuevas corrientes filosóficas, nuevos planteamientos filosóficos continuamente, porque la filosofía está incardinada en la historia, en la historia de la realidad, en la historia del mundo. En ese sentido, tenemos necesidad de la filosofía para orientarnos en nuestra propia vida, saber realmente qué es lo que queremos conseguir en la vida, qué vida queremos llevar a cabo, que no es un asunto fácil, pero que se puede resolver pensando profundamente y sintiendo lo que realmente queremos, porque eso puede ser objeto, y lo es, de hecho, de análisis filosófico también. Por lo tanto, la actitud crítica de la filosofía, la actitud creativa del pensamiento filosófico, es muy adecuada, precisamente, para desarrollar y entender realmente para qué estamos en este mundo. Eso es evidente, a mi juicio, por lo menos. Por otra parte, podemos pensar que vivimos en una época que necesita cada vez más la filosofía, porque se percibe en la realidad social actual del siglo XXI una gran desorientación existencial en muchas personas, no solamente en jóvenes, adolescentes, también en adultos, en personas mayores, etc., en todo tipo de personas, y es entendible, porque estamos cambiando la civilización, por ejemplo, con la digitalización de la existencia, en cierto sentido, y eso supone nuevos retos a afrontar, los retos que podemos llamar del siglo XXI, que son numerosos. En ese sentido, ahora es más necesaria que nunca la filosofía siempre lo será y siempre lo ha sido, pero ahora con más razón todavía, si cabe. Por lo tanto, podemos decir que también la filosofía, pues aparentemente, se ha criticado a la filosofía por distintos motivos, que a mi juicio no son justificados, pero por eso se puede pensar en una especie de escándalo de la filosofía, por decirlo de alguna manera. Pero realmente es un escándalo relativo y discutible, y yo creo que refutable, por varios motivos. En primer lugar, cuando se dice que hay una falta de acuerdo en la metodología filosófica, en los métodos filosóficos, realmente también hay que pensar y considerar que hay distintos métodos científicos. Incluso podemos pensar en Feyerabend, que desarrolló el anarquismo metodológico, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, y no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, es normal que haya polémicas en filosofía, que haya discusiones, ideas, controversias, debates, etc. Y si no sucediera eso, realmente no sería filosofía, no sería pensamiento crítico y creativo, lógicamente. Por lo tanto, después de los siglos y siglos de actividad filosófica, pues aunque parezca que no hay progreso significativo, sí lo ha habido. Porque, por ejemplo, la filosofía medieval ya generalmente no se cultiva en la actualidad, porque ha quedado desfasada, en cierto sentido, aunque forma parte de la tradición filosófica que hay que conocer, que hay que saber, y también hay que tener presente que la filosofía medieval también está incorporada en el pensamiento filosófico como algo importante, algo decisivo, la escolástica, por ejemplo, las vías de Santo Tomás, el argumento ontológico, podemos no estar de acuerdo con él, pero es necesario conocerlo, y se puede analizar, criticar, valorar, enjuiciar, etc. Por lo tanto, también es válida, en ese sentido, la filosofía medieval, aunque, digamos, el transcurrir del tiempo ha producido que ha quedado pues una parte de la historia de la filosofía y que actualmente, por ejemplo, la corriente predominante de filosofía probablemente es la hermenéutica crítica, la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, en definitiva, y también, en cierta medida, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y otras corrientes filosóficas actuales, el postmodernismo, etc. Realmente, por tanto, aunque parezca que la filosofía no alcanza resultados positivos y claros y definitivos como la ciencia, el hecho es que la ciencia tampoco tiene resultados definitivos del todo, porque, por ejemplo, cuando se descubrió la mecánica cuántica, alrededor del año 1927 aproximadamente, por esos años, pues se pensaba que era algo imposible el que, diríamos, se afirmara la validez de la mecánica cuántica, y al final ha sido así. Por lo tanto, frente a la física clásica, eso suponía una ruptura con el paradigma clásico de la física clásica, y sucedió. En ese sentido, también hay que decir que no es algo negativo que los problemas filosóficos, los problemas metafísicos principales acerca de la vida, de la muerte, de la libertad, de la justicia, etc., pues no acaben, diríamos, desarrollados con soluciones definitivas y acabadas. Pueden ser soluciones provisionales o soluciones bastante adecuadas o muy adecuadas, pero que pueden ser objeto de nuevas críticas, de nuevos análisis. Por lo tanto, en ese sentido, hay que decir que la filosofía progresa, aunque parezca que no, porque surgen nuevas preguntas de las preguntas anteriores, nuevos análisis de los análisis anteriores, etc., es un proceso continuo que no acaba nunca. Por lo tanto, esa reinterpretación de los conceptos, de las ideas, de los planteamientos, es algo que no termina nunca, tampoco. Por tanto, eso es algo también positivo de la filosofía. En cuanto a la crítica que se hace a la filosofía sobre su carácter residual, pues es muy discutible. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica, la filosofía lo impregna todo en la realidad social, en la realidad humana, en la realidad vital. Diríamos que, aunque la filosofía es verdad, que empezó siendo una especie de saber universal que lo abarca todo, eso sigue siendo actualmente también la filosofía, pero, realmente, luego ha habido una especialización de las distintas ciencias que se han desgajado, separado de la filosofía, pero también existe filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento y otras disciplinas filosóficas, o ramas de la filosofía, para ser más exactos, que se dedican a analizar cuestiones de la ciencia, de los métodos científicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene un carácter residual, tiene un carácter principal, fundamental, en la vida. No solamente para orientar nuestras vidas, que eso es algo importantísimo, sino también para saber más, conocer más, entender más, en definitiva, para ser más humanos, ser más inteligentes, ser más sabios, etcétera. En ese sentido, no es cierto que los problemas filosóficos sean inútiles, sean realmente problemas insustanciales, todo lo contrario. No son sutiles pasatiempo los problemas filosóficos, son cuestiones que nos afectan íntegramente en nuestra vida, en nuestra realidad. Por lo tanto, eso también es incierto, no es válido. En cuanto a la crítica, como una especie de escándalo de la filosofía que se hace generalmente al pensamiento filosófico, es su hermetismo. Pero, en realidad, podemos decir también que la química, la física, la matemática tienen un cierto nivel de hermetismo, porque hay que entender el lenguaje especializado de la matemática, de la física, de la química, de la botánica, de la medicina, etcétera, y de otras ciencias. Y eso no significa que sean ciencias herméticas, significa que son conocimientos que exigen un conocimiento, un aprendizaje de los términos técnicos, o muy técnicos que utilizan, que exigen el aprendizaje de la jerga médica, de la jerga química, de la jerga filosófica, etcétera. Por lo tanto, la terminología es algo que se utiliza porque es necesaria, precisamente para dar más precisión, más exactitud, más profundidad a lo que se está explicando, argumentando, expresando, etcétera. Por lo tanto, la actitud filosófica es una de las claves de la existencia humana. Y partimos de la admiración ante lo que nos rodea, ante la vida, ante el fenómeno de la realidad vital, ante el mundo, ante las cosas, ante la naturaleza, que es magnífica. Ese asombro es el inicio del filosofar. El asombro, la admiración, la curiosidad, también es importantísima y forma parte de la actitud filosófica, una actitud de curiosidad continua acerca de todo. Y eso es algo muy valioso también. El asombro ante la realidad, se podría decir, que es el origen, primero, de la filosofía. En cuanto a la vigencia de la actitud filosófica, es evidente que la actitud de un filósofo, o de los filósofos, y todos somos filósofos, de alguna manera, pues es una actitud problematizadora. Se busca un acercamiento a la realidad y se intenta resolver los problemas que causa la realidad o que realmente queremos conocer esos problemas en toda su magnitud, en toda su profundidad, y eso es una actitud problematizadora, efectivamente. También hay que decir que el saber filosófico es un saber universalista e interdisciplinario. Se interesa por todos los aspectos de la vida, de la realidad, del mundo, de la naturaleza, y es un saber interdisciplinario, porque hay filosofía de la física, hay filosofía de la matemática, hay filosofía del lenguaje, hay filosofía de la ética, hay filosofía también, por ejemplo, del arte, etcétera, etcétera. En ese sentido, también es un saber crítico que analiza, supone una investigación radical hasta el fondo de las cosas y, por supuesto, sin dar nada, por supuesto. En ese sentido, tiene un gran parecido con la actitud científica, que también es una actitud crítica, rigurosa, que pretende ser objetiva y que pretende ir a las causas de las cosas. Esa búsqueda de las causas también forma parte, diríamos, de la investigación filosófica, no solamente de la científica, se puede decir. Y, además, el pensamiento filosófico es un pensamiento clarificador, que busca aclarar las cosas de la realidad, entender los entresijos de la realidad, en todos los sentidos. No es una cuestión puramente lingüística, o puramente verbalista, o verbal, de hacer juegos verbales. Es mucho más que eso. Lo que sucede es que, al final, todas las ciencias, todas las disciplinas, utilizan símbolos, utilizan términos, más o menos complejos, pero eso no significa que eso sea algo innecesario. Es absolutamente imprescindible para profundizar en el conocimiento, para ampliar los conocimientos, etc. Y, además, la actitud filosófica no es exclusivamente teórica, como muchas veces se dice. Es también práctica. Tiene una vertiente práctica indudable que está representada por la ética, por la política, por la sociología, pero, sobre todo, por la ética y la política, y también por el análisis de la realidad práctica, de la praxis, del mundo, de la realidad. De hecho, todas las personas queremos acertar en nuestra manera de vivir, y para eso hay que pensar, hay que entender, hay que razonar. En definitiva, hay que utilizar la filosofía. Por lo tanto, estamos filosofando continuamente, también en relación con las emociones, con los sentimientos, que tenemos que entenderlos, comprenderlos, y eso también forma parte del bagaje filosófico, no es algo exterior a la filosofía, ni mucho menos. Y también se trata de evitar el sinsentido, y para eso hace falta también filosofar. Además, existen nuevas prácticas filosóficas, como son, por ejemplo, el asesoramiento filosófico a particulares, que ya existe en distintos países del mundo, los cafés filosóficos, por ejemplo, que también son interesantes para debatir ideas, conceptos, opiniones, y, en definitiva, también, por ejemplo, la filosofía para niños, desarrollada principalmente por Lindman, y otros, y que realmente contribuye al refuerzo de los intereses filosóficos, ya desde la infancia, la profundización acerca de numerosas cuestiones y temas que son de interés para todos. En definitiva, diríamos que la lectura filosófica nos enriquece como personas, nos enseña a vivir, nos enseña a pensar, nos enseña a memorizar, a entender, a comprender. También la filosofía se interesa mucho por el conocimiento científico, por los nuevos descubrimientos, por la inteligencia artificial, por las tecnologías digitales, por los avances en todos los campos, por ejemplo, en la medicina, y en otras ciencias. En definitiva, la curiosidad se manifiesta y se expresa también, y de una manera eminente, a través de la filosofía. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.